Muere a los 73 años la musa del erotismo Laura Antonelli. La actriz italiana fue uno de los mayores mitos sexuales de los 70 en Europa y triunfó en 1973 con la película erótica Malizia. Tras ese éxito intentó pasarse al cine de autor, pero todos sus intentos resultaron infructuosos y acabó en el olvido.